¡Hola gente guapa de internet! ¿Cómo están? Yo soy Eto y estamos aquí en una video reacción chiquita a un video cagado de Amazing Digital Circus No me acuerdo de qué canal es, igual va a estar en la descripción del video, el link original También aquí pueden ver al chat, salud en chat Que me acompaña aquí en los streams, todas estas reacciones las grabamos en directo de jueves a sábado a las 3 de la tarde Todo en Twitch, pueden encontrar los links en la descripción, además de todas mis redes sociales Y recuerden que ahí pongo cositas, aviso cosas, subo memes y pongo videos, así que empechemos Mi mascarita Mi mascarita A ver si vamos cerrando un poco No, no me importa, la verdad es... A ver negra, para que te ponga un nombre ¿Qué nombre de mierda que salió boludo? Pero soy mujer Cállate putito, a ver que sale ¿Qué pensás de gordo? La verdad, me da un poco igual, pero... Está bien Bueno che, a ver si vamos cerrando un poco el orto Boss, te voy a meter este palito bien adentro e enterrado bien en el culo ¿Querés torta? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Toma puta! ¡Hasta ya! ¡Pum! 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 ¡Hijo de puta! ¡Pum! 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 Imagínate... ¡Ey, yo quiero un peloche de ragata! Ojalá saquen uno de ragata ¡Pum! ¡Güey! ¡La saturación! ¡Me duele! ¡Oh no, no! ¡Hijo de puta! ¡Vos no te vas tampoco! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Vos no te vas tampoco! No entiendo por qué me dicen que parezco chilena Si yo no hablo como EnderTurki Vení para acá de negra de la horta, te voy a romper de la horta Bueno, no, Ender, ¿tú qué quieres hablar? Hijo de puta Es argentino Mi mascarita se rompió Nada, pelotito, agárramela con la mano Agárramela con la mano Es argentino, ¿verdad? No hace envíos a mi país Yo voy a comprar una pirata Che, gorda, tenés cuidado porque va a pasar algo ¿A qué te refieres? Te va directito a la mierda ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por favor! Güey, la saturación Güey, no mames, te odio Te odio Te odio con todo A mí me encantas tú, tú me encantas tú Toda bella Tú también bonita Tú también todo bonita Tú, me cagas también por ser tan histérica Güey, quiero tomar esta foto así captura O lo quiero hacer en pintura Y ponerlo en mi cocina Güey, esta última cena es una de las mejores Voy a ver qué tantas últimas cenas voy a tener Tiene traumas Pero o sea, imagínense O sea Imagínense que tengan una última cena para cada ocasión Tengan la de Halloween, la de Pascua y cosas así ¿Sabes qué me parece que dejé la puerta de la casa sin llave? ¡Los frijoles en la olla! ¡Ya! Jax es buena onda Dejen de decir que cae mal Solo abandono a... No mames El pana Entiéndelo Ese tipo de personas Como Jax Son las que tienes que alejar de tu vida Es en serio No lo estamos diciendo en jodanique Ay, es que está de moda decir que me caga a Jax No, güey Es una pésima persona Es un pésimo ser humano Tremendo grito La mayoría de los huesos les gusta el conejo Me caga Me caga a Jax Me caga a Jax Les gusta lo tóxico ¡Sí! Les gusta que los... Los timen Que les hagan daño ¡Maldita sea! ¡Y la masoquista soy yo!